En la actualidad exportamos un 30% de nuestra facturación. Nuestro principal mercado es el mercado francés, aunque estamos presentes en prácticamente todos los países de Europa. En 2018 nuestro objetivo es crecer un 30% en el mercado alemán y en Estados Unidos. En el sector del contract nuestro valor diferenciador es la personalización y la adaptación. Hemos desarrollado nuevos productos destinados a este sector, tenemos un catálogo en el mercado y tenemos un departamento de diseño que nos permite adaptarnos a cualquier necesidad del cliente. Buscando la innovación como un punto diferenciador hemos desarrollado una nueva colección de barras móviles. En nuestro departamento de diseño estamos desarrollando una herramienta muy innovadora que nos va a permitir presentar nuestros productos a través de la realidad aumentada.